Pero bueno Juan que pasa, que horas de llegar son estas Yo aquí esperando en la casa, y tu empajando y en fiesta Yo te peido de mujer, apaga ya esa bocina Que tu ve que amanece, trabajando en la oficina Y ese pinta labio Juan, se te pegó en el trabajo Y esos zapatos están, bailados de arriba abajo Mujer así nadie vive, se me rebosó la copa Una mujer detective, revisándome la ropa No me vengas más aquí, con los zapatos bailados Con perfume en la camisa, con el cuello pintado No me vengas más aquí, con los zapatos bailados Con perfume en la camisa, con el cuello pintado Te lo dije, es que ahora somos las mujeres que mandamos papá Mira mujer que desgracia, yo te juro que no es broma Yo iba para la faimacia, y se me pinchó una goma No vuelva esa botica, que sea la última vez Que venga de mañanita, y con el saco al revés No seas tan intransigente, no te enojes más por eso Hoy fui pa' de una incidencia, tuve que amanecer preso Ajá, ¿y quién es la reclusa? Que te lleno todo el traje, con el perfume que usa Quité un tozo su maquillaje No me vengas más aquí, con los zapatos bailados Con perfume en la camisa, con el cuello pintado No me vengas más aquí, con los zapatos bailados No me vengas más aquí, con el cuello pintado Mira Yoni, es que tú tienes que respetarme Porque en la casa, en la casa mando yo La última palabra la tengo yo Lo que tú digas mami, lo que tú digas Mujer, mientras tú me acusas, de rendirle cuito abajo En circunstancia confusa, fui víctima de un atraco Si tú esperas que yo entienda, que te hicieron un atraco Ven explícame esta prenda, en el bolsillo del saco No me vengas más aquí, con los zapatos bailados Con perfume en la camisa, con el cuello pintado No me vengas más aquí, con los zapatos bailados Con perfume en la camisa, con el cuello pintado La reina Eres tú mami, eres tú Música 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 ¡Suscríbete al canal!